Volveré mañana en el corcel del viento Volveré y cuando vuelva ya os estaréis yendo Volveré mañana en el corcel del viento Volveré y cuando vuelva ya os estaréis yendo Volveré y cuando vuelva ya os estaréis yendo Cómo crecen, cómo crecen los muertos Crecen y rompen de vino los tablones Crecen y crecen fuera de la caja Crecen y a ver la tierra con semillas de centeno Me voy porque la tierra, el pan y la luz ya no son míos Me voy a crecer con los muertos Volveré mañana en el corcel del viento Los muertos ya saliendo al sol y la lluvia Los muertos en el aire y sin raíces Los muertos y su último traje Ya, pequeño Me voy porque la tierra, el pan y la luz ya no son míos Volveré mañana en el corcel del viento Volveré y cuando vuelva vosotros os estaréis yendo Vosotros, los alcabaleros de la muerte Los centuriones en acecho bajo la gran ojiva de la puerta Los constructores de ataúdes Que al medir el cuerpo amarillo de los que se van Con la cinta de metro y medio de los alfayates Decí siempre, cómo crecen los muertos Sí, los muertos crecen El último traje que se hicieron Al amortajarlos ya les viene pequeño Crecen y apenas los entierran Rompen los tablones de pino y los catafalcos de acero Crecen después en la tumba Fuera de la caja Abre la tierra como las semillas del centeno Y ya, bajo el sol y la lluvia En el aire sueltos y sin raíces Siguen y siguen creciendo Yo me voy a crecer con los muertos Volveré mañana en el corcel del viento Volveré y volveré crecido Entonces vosotros que os estaréis yendo No me conoceréis Mas cuando nos crucemos en el puente Yo os diré con la mano Adiós al cabaleros Centuriones Sepultureros A crecer A crecer A la tierra otra vez Al agua Al sol Al viento 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 Te veré mañana en el corcel